¡Hola YouTube! ¡Hola amigos! ¿Cómo estamos este fin de semana? Espero que muy bien y todo estos días. Bueno, como pueden ver el título, vamos a instalar PostgreSQL en Windows 10. Lo primero que tenemos que hacer es visitar su página, PostgreSQL, para descargar el programa. Bueno, como ustedes pueden ver aquí, todo está aquí, sus documentos, cómo instalar, bueno, no cómo instalar, qué programa puedes instalar dentro de PostgreSQL. Bueno, aquí van a ver también detalles de las actualizaciones que tienen. Bueno, aquí lo que pueden ver también tienes aquí lo que es los sistemas operativos que puede abarcar este programa. Tanto pueden descargarse para Mac, Windows 32, Windows 64, según la computadora que tú tengas, ¿no es cierto? También tienes las actualizaciones que cada uno puede abarcar. Y ahí solamente ves ahí, escoges la computadora que tú tienes, puedes escogerlo, hay la Linux en 86 o 64. Como pueden ver ahí, visualizar bien ahí para descargar. Solo haces clic en el botón donde dice descargar en inglés, download. Bueno, haces clic en el programa que necesitas, en este caso yo escogí el 10.8. Y edición. Bueno, se descargó el programa tranquilamente, se te va a abrir una pantalla, no tienes que hacer nada, no tocar nada, y automáticamente se te va a abrir el programa de instalación, ya que solamente descargaste el USB para instalar. Bueno, esta pantalla es lo que normalmente te va a salir la descarga, ¿no? No te asustes, así que solamente tienes que esperar, no tocar nada y listo. Se instala por sí solo. Gracias para una conexión de internet. No se olviden, para descargar este programa necesitas tener internet, ¿sí? A ver tanto cómo descargar y cómo instalar en el sistema operativo. Bueno, aquí lo único que te dicen las cosas son los que normalmente viene todo el sistema. Solo pones siguiente, 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 y te va a llegar todos los cuatro subsistemas que tienen dentro de este sistema. O sea, postgre, SQL, PNG y otras cosas más. Son cosas que necesariamente necesitas hacer para hacer esto, bases de datos o programación. Son complementos nada más. Así que yo creo que te aconsejo en vistear en todas las cuatro opciones que te hacen, ¿sí? Cada uno tiene su trabajo directo en base de datos. Así que tranquilo, tranquilo. Solamente lo único que tienes que hacer es siguiente y nada más. Aquí igual lo mismo te dice a dónde se van cada programa. No hay ningún problema con eso. Son los complementos que les te estaba diciendo y nada más. Bueno, aquí te va a pedir contraseña. En mi caso voy a poner password y password otra vez y nada más. Ahora me equivoqué, perdón. Password, ahí está. Listo, siguiente. Y aquí lo único que te muestra es un número que también puedes ponerle eso. No hay ningún problema. Te recomiendo no le hagas nada o ponle un número tú que puedas tú editar o acordarte. De esto sí tienes que acordarte. Y le ponemos siguiente. Bueno, aquí me da un listado lo que voy a instalar y no hay ningún problema. Y entonces aquí lo único que va a dar es un siguiente y aquí dice que sus programas están listos de programar. Así que edición porque va a demorar bastante en instalarse esto. Edición, edición, está listo. Bueno, ahorita ya está instalado todos los programas que nosotros hemos permitido instalar a Windows. Bueno, simplemente voy a poner terminar y listo. Aquí ya está. Bueno, aquí me dice bienvenido a Starbinder. Aquí está la pantalla de configuración. Bueno, y ahí dice que complementos necesito instalar en mi base de datos. Como lo único que necesito es SQL, el elefante, el azul. Ay, qué rayos. Bueno, y eso y nada más. Aquí están los diferentes drivers que necesitas. Punto net, Java, según lo que tú vas a trabajar. Bueno, aún no llego a esos temas, pero yo sé que voy a futuro a aprender todos esos temas que están ahí. Bueno, y si tú ya sabes cómo manejar, solamente tienes que marcar los sistemas lo que necesitas. No hay ningún problema si no instalaste en el momento. O sea, puedes instalar más después. No hay ningún problema. Había que todo está mediante la red. Son los lenguajes de programación y todo eso. Aquí hay más opciones, muchas más opciones, como ustedes pueden ver. Hay muchas, muchas opciones para ustedes poder hacer y hacer sus bases de datos. Bueno, lo único, lo más importante son esas que son. Aquí le pone siguiente y aquí te dicen y te enseñan los paquetes que vas a instalar. Lo que hará a continuación. Varias ventanas donde yo voy a tener que aceptar. Como son tres programas que yo acepté, los otros instaladores, los subinstaladores que me venían. Lo único que hay que hacer es siguiente, 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 siguiente. Bueno, primero aquí arriba me da un mensaje donde dice que todo fue un éxito en la descarga. Aquí está el primero, vamos a darle siguiente. Aquí me dicen qué carpeta se va a instalar. Le doy siguiente, igualmente con las dos más carpetas o las demás ventanas que te salen. Así que no te asustes, estamos en Weapon Camino si ya estás en este paso. Vamos a darle siguiente, siguiente. Eso, si voy a finalizar. Vamos a volver al último. Vamos a darle siguiente, siguiente, siguiente. Ese es el otro complemento. Y listo, muy bien. Hemos hecho todo muy bien. Vamos a abrir, vamos a inicio. Vamos a probarle, vamos a inicio. Vamos a buscar la carpeta PostgreSQL de la carpeta como en este caso. Cuando yo instale la 11, yo voy a instalar la 11. Aquí están los complementos o los apps. Aquí están los programas que hemos instalado. Piamin, Viewer, SQL, Showerware, la canzola y aquí otros complementos que hemos instalado nosotros mismos. Entonces, hacemos clic ahí y como pueden ver funciona muy bien. Así que la instalación fue un éxito. Y así es como se pudo instalar FrostgreSQL. Sin ninguna molestia, sin ninguna dificultad. Creo que cualquier persona viendo este videotutorial de cómo instalar, van a poder instalar sin saberlo. Como estar desde cero. Bueno, tienes que tener algo. Algo de experiencia en videojuegos, me parece. Para que puedas instalar o crackear. Aunque este programa no se necesitó ni crackeo y nada de eso. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como StalinJue. Y también te invito a que aproveches a visitar el Instituto Tecnológico Quito. Que queda en la avenida 10 de Agosto y Colón. Frente al KFC. Para que tú puedas desarrollar o ser algo de marketing. O de sistema o de inglés. Y hay nuevos cursos que se están abriendo. Y muchas cosas que, no sé. Que pueden explotar tu cabeza. Yo tengo que esperar dos años y medio para ver cómo me va. Bueno, un mega abrazo psicológico y chau chau. No olvides, lindas fiestas.